El presidente David Galeano, presidente de la Academia de Paraguay, que va a hablar sobre la arte, la cultura y la historia del pueblo guarantí. Con la palabra Galeano. Muchas gracias, presidente Geraldo. Un saludo afeituoso, un abrazo a todos los presentes, a los hermanos del Brasil, de la Argentina, los que están en Europa, a todos, que sea una linda jornada, que sea una linda mañana. Acá estamos, son las 10 horas de la mañana, así que empezamos y quiero mostrarles a todos, a los amigos que están en Europa, para que puedan tener una referencia de dónde estamos nosotros cuando hablamos de guaraní, cuando hablamos de Paraguay. Quiero mostrarles acá unas imágenes, voy a compartir aquí en la pantalla, en un segundito, me dan un minutito acá, voy a poner esto en condiciones y ya les muestro... Galeano, permita la interrupción, Galeano. Sí. Nos tenemos aquí, presidentes de academias de Europa, que no falen español. Nos necesitamos que ustedes falen devagar, despacito, y que un traductor faça la traducción para el inglés. Con mucho gusto. Galeano, 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 está en saber que David puede un poco más despacio, más levantado. Pero cada presidente como a Cháfra ya tiene colocado otro título, nuestro poder. Bueno, bueno, ahora entonces quiero mostrarles a todos donde está la República del Paraguay, y en el Paraguay el desarrollo de la cultura guaraní. El Paraguay es un país bilingüe, hablamos castellano, español y guaraní. Muy alto porcentaje de guaraní hablantes, 70% a 80% del Paraguay habla y entiende guaraní. Es un idioma cotidiano y es un idioma precolombino, antes de la conquista de América por los españoles, por los portugueses. Acá en el actual territorio paraguayo ya se encontraban los primeros habitantes, que en este caso eran en general conocidos con el nombre de los guaraníes. Allí tienen ustedes el mapa del Paraguay. Esto es Paraguay, ustedes van a ver al Brasil, acá les estoy mostrando la frontera del Paraguay con el Brasil, en el norte, al este. Y en la parte media del este, al sur y al oeste, con la Argentina. El Paraguay tiene límites con la Argentina. Y también en la parte oeste, en la parte superior, tenemos límites con Bolivia. El Paraguay es un país pequeño, 406 mil kilómetros cuadrados. En el último censo del año pasado, los resultados se dieron a conocer este año, la población del Paraguay es de 6 millones 109 mil habitantes. 6 millones 109 mil habitantes. De los 6 millones de habitantes, 6 millones 109 mil habitantes, 140 mil personas son nativas, son indígenas de esta parte del Paraguay. Esto sería a nivel global. Ustedes ven acá Europa, Asia, África, acá Norteamérica. Y acá en Sudamérica, allí está Paraguay. Este enorme territorio es del Brasil al sur de la Argentina y en el medio. Solemos decir que el Paraguay es el corazón de América. Está pintado en rojo allí. Es el corazón de América. Acá vamos a ver, dentro de Sudamérica, para que puedan ver mejor, esta es la ubicación. Ustedes tienen acá al Brasil, una enorme extensión al este, hacia el océano Atlántico y al sur, la Argentina. También en la parte noroeste, Bolivia. Y más al sur, sin tener frontera, también está el Uruguay. El Paraguay es un país mediterráneo. Mediterráneo no tiene salida al mar. Está en el, repito, en el corazón de América. Y sí tenemos siempre un lazo fraterno, una hermandad muy importante con la República del Brasil, con la República Argentina. Y a través del Brasil y la Argentina, el Paraguay llega al océano Atlántico. Y a través de eso, a exportar sus productos a Europa, Asia, dentro de un proceso económico global. Sin embargo, repito, el Paraguay es un país pequeño, dentro de todo, pero que tiene como característica, sobre todo el tema de la cultura, el idioma guaraní, tiene también artesanías. En Paraguay se produce un tejido que se llama ñandutí, que es un tejido muy apreciado. Es una obra de arte. Tiene nombre guaraní. Ñandutí quiere decir tela de araña. También tenemos otro tipo de artesanía, también tejidos para hacer ropas, que se llama aopoí. Aó significa ropa y poí significa fino, fina. Ropa fina es un tipo de tejido fino que se une, se une y uno puede crear una prenda. Y hay más. Nosotros tenemos una producción muy importante de alimentos. Tenemos en el Paraguay la presencia de varias comunidades de menonitas que se dedican a la producción láctea. También en la parte de la ganadería. Hoy en día el Paraguay exporta carne al mundo. También el Paraguay es productor de soja, de maíz. En fin, simplemente para que tengan una idea en el principio de esta nuestra presentación. Y quiero mostrarles, voy a por un momento dejar de compartir esto y mostrarles una siguiente imagen que es la cual les estuve hablando recién. Bueno, me dan un segundito acá, voy a ubicar la imagen y ya les voy a mostrar esta otra que van a ver seguidamente. Un segundito y si la imagen ya está van a poder verla en un ratito. Acá voy a mostrarles la realidad lingüística, que es lo que en este caso todavía es la manifestación de una cultura milenaria que vivió en territorio paraguayo. Hoy día en el Paraguay tenemos acá, ven ustedes, voy a ampliar. 38,5% del Paraguay habla exclusivamente guaraní. Es bilingüe, guaraní castellano un 30,6%. Si solamente acá sumamos ya tenemos esos 70% de lo que les hablé de guaraní hablantes. Hablantes exclusivamente de castellano 28,5%. Y hablante de otros idiomas, en otros idiomas entran los idiomas nativos indígenas en un 1,7%. Y lo que resta de este 2,1%, el 1,7% es población indígena nativa y ese restante está constituido por brasileños, argentinos, tenemos alemanes, tenemos japoneses, chinos, coreanos, árabes. Que son corrientes de inmigrantes que han llegado y siguen llegando al Paraguay. Bien, esto es un poco para que ustedes tengan una referencia. Hoy en día el Paraguay, en el Paraguay, en la constitución nacional, en la legislación más importante que tiene el Paraguay, el idioma guaraní está reconocido como idioma oficial. Y fíjense ustedes que dice acá, son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. Y las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, la de los extranjeros que viven en Paraguay, forman parte del patrimonio cultural de la nación. Y otro importante artículo en la constitución es este que tiene que ver, es el artículo 77, que dice, la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. ¿Qué significa esto? Que si los niños de una comunidad hablan más guaraní, el proceso empieza en guaraní, como primera lengua. Y como segunda lengua, el castellano. Y la relación es, el primer año de la escuela, primer año, son 5 a 6 años de edad, el porcentaje es 85% lengua materna, castellano o guaraní, y 15% de segunda lengua, castellano o guaraní. Si el grupo habla más guaraní, 85% de guaraní, 15% de castellano. Segundo año, segundo año, en la escuela, 75% guaraní, 25% castellano. 75% lengua materna, 25% segunda lengua. Tercer año, 65%, 65%, 65%, lengua materna, el ejemplo lengua guaraní, y 35% segunda lengua, ejemplo castellano. Cuando el niño llega al quinto y sexto año de estudio en la escuela, tiene que desarrollar las dos lenguas, 50% primera lengua, 50% segunda lengua. Y de allí mantiene ese porcentaje, en promedio. Entonces, esta es una cuestión muy reciente. Estamos hablando de la Constitución Nacional del año 1992. Apenas 32 años tiene esta Constitución en Paraguay. Y en dos años después, 1994, la educación, el sistema educativo comienza la aplicación de un modelo de enseñanza bilingüe. En este momento han pasado 30 años, 1994, 2024, 30 años, estamos en una transición de no haberse enseñado guaraní antes, a enseñarse ahora y a fortalecer el uso del guaraní más adelante. Hoy el guaraní está en las universidades del Paraguay. Un universitario, un médico, un abogado, un docente, pedagogo, un sacerdote, un militar, un policía. Todas las profesiones necesariamente tienen que conocer guaraní. ¿Por qué? Porque la gente habla guaraní. Una mamá, una madre va a un hospital con un problema que puede tener el hijo y cuando llega junto al doctor, junto al médico, ella habla guaraní y dice ¿Qué es eso? El médico que no sabe, se pierde, pero el médico que sabe, entiende que eso es un caso de gastroenteritis. La mamá está diciendo guaraní, mi hijo tiene gastroenteritis. Esas son cuestiones comunes. Ocurren todos los días. No es una cosa aislada. No es que hay que ir a, así como un estado, o a una provincia, o a un departamento, y allí se habla guaraní. Guaraní se habla en todo el Paraguay, norte, sur, este, oeste. Y es, en este momento, en América, probablemente la lengua indígena más hablada junto con el quichua, que se habla en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. El caso nuestro del guaraní incluye a Paraguay, a Brasil, a la Argentina, a Bolivia y una pequeña parte de Uruguay. Se calcula que hoy, en todo el Mercosur, en toda la región guaranítica, repito, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, existen aproximadamente 11 millones, 11 millones de guaraní hablantes. Es una presencia muy importante como lengua nativa. La historia cuenta que cuando llegaron los conquistadores europeos a América, en América existían aproximadamente mil culturas, mil naciones, de las que hoy probablemente existen solamente 250 últimas naciones, algunas en un proceso muy delicado que están por desaparecer. En el caso nuestro, se habla mucho entonces en América del quichua, del guaraní, de la aimara, del mapuche, que son las lenguas más conocidas como lenguas originarias, como lenguas indígenas, como lenguas nativas. Y hoy en día se siguen hablando. En el caso del Paraguay, el fenómeno es muy interesante, pero también muy doloroso. Solamente el 1,7% es población indígena. Del 100%, 1,7% habla idiomas nativos indígenas. Pero en ese 1,7%, el 1%, solamente el 1%, habla guaraní siendo indígena. Pero en Paraguay, casi el 80% de la población habla guaraní. Eso es lo que demuestra que los dueños de la lengua están muriendo, 1%. Sin embargo, la lengua permanece y es hablada hoy por prácticamente el 80% del Paraguay y por 11 millones de personas en el Mercosur. Ese es un dato muy importante que creo que tenemos que conocer cuando estamos hablando de un tema como este, que no solamente afecta al Paraguay. Hoy en día hay clases de guaraní, por ejemplo, en la USPI de Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo. Aproximo acá al Paraguay, en Paraná, está la Universidad de la Integración Latinoamericana, UNILA, donde también hay cátedras de guaraní. También hay cátedras de guaraní, por ejemplo, en la Universidad de Dos Grados, en Mato Grosso. Hay cátedras de guaraní en Río Grande del Sur. Simplemente para entender la expansión que tiene y el interés que genera la cultura y la lengua guaraní. En el caso de la Argentina, en el caso de la Argentina, los vecinos al Paraguay, las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, también Paraná, el caso de Rosario, en la misma ciudad de Buenos Aires, hay un montón de gente que habla guaraní. Muchos de ellos paraguayos que emigraron a la Argentina y específicamente a Buenos Aires y también ya los descendientes de ellos. Es común en Buenos Aires escuchar música paraguaya, la polca, la guarania. Y entonces, simplemente para que tengan una idea de que está presente, se enseñan la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se enseña la Universidad Nacional de Rosario, de Rosario, Argentina, se enseña la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, en Misiones Argentina, ahí en la frontera con el Brasil, se enseña en la Universidad del Nordeste, en Corrientes, y el año pasado empezó una cátedra de guaraní en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Argentina. Existen universidades en Bolivia donde se desarrollan las clases en guaraní. Más lejos, hay cátedras de guaraní, de idioma guaraní en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. También hay cátedras de guaraní en España, en Italia, en Francia. En la Universidad de París funciona un departamento que promueve y difunde obras en guaraní. Una de ellas es, por ejemplo, esta, que ustedes pueden ver en este momento. Esta es una publicación de la Universidad de París, una antigua obra de un gran misionero. Él estuvo en tiempo de las misiones religiosas en épocas de la colonia, el padre Antonio Ruiz de Montoya, que también muy amigo del mismo tiempo que Pablo Restivo en Brasil, en San Pablo. Y bueno, tanto Restivo como Ruiz de Montoya se dedicaron al estudio del guaraní. Esta obra reeditada es de 1640. Es simplemente un ejemplo de lo que dejó como resultado acá la presencia de los conquistadores y particularmente de las congregaciones religiosas. Del mismo modo, hay datos muy importantes con respecto a la enseñanza del guaraní en Alemania. El primer sitio que el guaraní tuvo en internet es obra de un alemán, de un profesor alemán. Él se llama Wolf Lustig. Es de la Universidad de Mainz. Él creó el primer sitio para el idioma guaraní en el mundo. Y aparte también hoy estudian, hacen tesis en Japón. Para que ustedes tengan la idea entonces del interés que generó y que genera el estudio de la lengua guaraní en el mundo. En este caso, insisto mucho, esto ocurre también en el Brasil, acá en la frontera. La gente usa mucho. Por ejemplo, en una ciudad que está muy próxima, que se llama Pedro Juan Caballero, en frente está Punta Poná. El otro día estuve por allí hace poco tiempo. Y es una mezcla muy interesante de allí. A Geraldo, a los amigos de Brasil les va a interesar. Acá la gente en Paraguay mezcla portugués y guaraní. Y por ejemplo dice, Iquá Xepineu. Iquá quiere decir furó. Tiene agujero. La cubierta, el vehículo, la rueda del vehículo. Reventó la rueda. Y acá dice la gente, Iquá Xepineu. En otra parte, recorriendo, escuchando la radio en el vehículo, decían, Yajata Lanchonetepe. Lanchonete es una expresión en portugués. Y acá, Yajata, significa vamos a ir. Vamos al Lanchonete. Y la gente mezcla, mistura acá guaraní-portugués. Y la misma cosa es el portuñol en la frontera. Es donde se mezcla mucho también el castellano del Paraguay con el portugués del Brasil. Ocurre lo mismo con el portugués y el castellano de la Argentina. Allí en la frontera, con Misiones, por ejemplo. Una lengua viva. Una lengua que en este caso se va desarrollando. Hoy en día el guaraní tiene su academia de la lengua guaraní. Que ya oficializó lo que se llama un abecedario. Un alfabeto oficial que se usa en la enseñanza. También ya tiene una gramática aprobada por la academia. Y tiene también su diccionario. Diccionario de lengua guaraní de la academia. Yo preparé acá algunos materiales que quiero ir mostrándoles. Ustedes pueden ver allí. Diccionario de la lengua guaraní del Paraguay. Esto es publicación de la academia de lengua guaraní. Yo tengo la satisfacción. Yo tengo el orgullo de ser del grupo inicial de 30 académicos. Los primeros fueron elegidos, 15. Y yo formé parte de los 15 primeros académicos de la lengua guaraní. Esto es guaraní. Acerco un poco allí. Simplemente para que puedan observar. Guaraní en guaraní. Es un diccionario de idioma guaraní en guaraní. Se explica todo en guaraní. También hay diccionarios guaraní español. También hay diccionarios guaraní portugués. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos disponible, no solamente en el formato libro, sino que también ya se puede descargar esta información de internet. Hay mucha gente importante en la historia que han rescatado información sobre los guaraní. Hoy en Paraguay estamos recordando el nacimiento de uno de los más grandes sabios, no solamente de esta región, sino que probablemente del mundo, el doctor Moisés Bertoni, quien vivió allí en la frontera con el Brasil. Hoy el lugar donde él vivió se llama Puerto Bertoni. Él llegó de Suiza y viviendo en Paraguay, llegó a publicar casi 350 libros sobre la cultura, sobre la lengua guaraní. Moisés Santiago Bertoni. Y así como él, un autor también muy conocido que trata todo lo que tiene que ver con la historia del guaraní, es un gran estudioso que se llama León Cadogan. Él tiene una importante cantidad de obras publicadas y que en este caso creo que son importantes de conocer. Quiero contarles dentro de este proceso lo siguiente. Acá quiero mostrarles a ustedes este siguiente mapa con respecto a lo que es el origen de la cultura guaraní. Acá tenemos tres trabajos de investigación arqueológica en Paraguay. Y de estos tres trabajos quiero mostrarles los datos más importantes. Aquí voy a compartir esta primera imagen que van a ver. Trata de lo que llamamos el hombre prehistórico del Paraguay. Y los indígenas, los guaraní, tienen la costumbre de enterrar a sus muertos, perdón, de enterrar a sus muertos en lo que se llaman urnas funerarias. Esto que ven acá, parecido a un cántaro, esto es una urna funeraria. Cuando una persona hasta hoy, hasta hoy, una persona indígena, nativa, fallece, entonces inmediatamente comprimen el cuerpo, comprimen el cuerpo, ¿sí? Y viene un artesano que toma las medidas y prepara la urna. Una urna hecha en cerámica, arcilla. Una vez que está terminada, se introduce el cuerpo adentro. Cabeza arriba, pies abajo. ¿Y cuál es? ¿Por qué ellos entierran a sus fallecidos así? A los que mueren. ¿Por qué los entierran así? Porque los guaraní creen que una persona enterrada, de esa manera puede, como una planta, volver a la vida. Ellos creen en la posibilidad de la segunda vida, de una especie de reencarnación, inclusive. Estas urnas son obras de arte que tienen, inclusive, ornamentos. Acá en el borde que les estoy mostrando, ellos usan distintas figuras. Figuras geométricas pueden ser líneas horizontales, verticales, círculos, figuras geométricas y otras. Y hoy mucha gente que estudia esta obra, esta obra de arte, creen que estos son como códigos de barra. Que ya ellos usaban, porque ninguno de estos ornamentos se parecen. Para cada fallecido, una imagen diferente. Este es un lugar en el centro del Paraguay. Yo estoy acá en Asunción, que es la capital. Y de Asunción, está aproximadamente 60 kilómetros, muy cerca de Asunción. Está un sitio histórico, una ciudad que se llama Caballero. Y en Caballero se encontraron estas urnas que ustedes ven allí. Y esas urnas fueron estudiadas con la ayuda de una profesora que había venido de la Universidad de Río de Janeiro, la doctora Luciana Pallestrini. Junto con ella, un arqueólogo muy importante que tuvo el Paraguay, su nombre es José Perazo. Esto que les estoy mostrando acá, está documentado en este libro, que es un libro que resume esta historia que les estoy mostrando. Se llama El Hombre Prehistórico del Puy Pucú. Puy Pucú en guaraní significa profundo, hondo. Entonces, se refiere a un arroyo, a una corriente de agua que era muy profunda. Por eso se le dio el nombre de Puy Pucú. Allí se encontraron en estas urnas porque una característica muy importante de la cultura indígena hasta hoy es que ellos viven siempre cerca de los cursos de agua, de ríos, de arroyos. Allí están ellos viviendo. Porque del agua quitan los peces, los peces que ellos pescan y comen. Los indígenas, hasta hace muy poco tiempo, hasta podría decir dos décadas, tres décadas, 20, 30 años, no comían carne roja, no comían carne vacuna, tampoco oveja, tampoco cabra. Lo único que consumían de carne era la carne blanca de los peces. Y las tortugas o tartarugas, sí, que ellos suelen salir a cazar. Pero son más esporádicas, no son todas las veces. Luego, porotos, tipo fechao, maíz, calabaza, zapallo, maní, sí, parte de la alimentación. ¿Qué otra cosa más? Frutas. Frutas de toda clase. Ellos tienen una dieta casi, casi vegetariana. Consumen miel, miel de abeja. No consumen huevos, porque dicen que los huevos son la base de lo que es una persona, lo que es un animal. Respetan mucho, en este caso, los huevos que ponen las aves. ¿Qué es lo que se encontró? Se estudió esto. Esto que ven acá es parte de lo que se encontró en el sitio. Acá ven ustedes unos huesos largos que estaban al descubierto porque vehículos pasaron por el lugar y sin darse cuenta rompieron algunas de las urnas que estaban más en la superficie. Esto que ven acá es un cráneo. ¿Verdad? Todo esto se estudió con la técnica del carbono 14 y que se encontró que estos que fueron más recientemente enterrados tienen 990 años de antigüedad. Si yo hago un cálculo, Asunción, la capital del Paraguay, va a cumplir ahora en este mes de agosto 485 años de haber sido fundada la primera ciudad del Paraguay fundada por Juan de Salazar, Juan de Ayolas, los conquistadores españoles. Y esto dice 990, 10 años más, mil, mil años. Quiere decir que 550 años antes que lleguen acá los conquistadores, acá en Caballero había gente viviendo y que tenía la costumbre de enterrar a sus muertos en estas urnas. Pero, ¿qué pasó? Estas excavaciones se hicieron hasta 4 metros de profundidad y a 4 metros de profundidad estaban las urnas que los guaraníes llaman Yapepó, Yapepó, Yapepó. Estos Yapepó a 4 metros de profundidad tienen 3,620 años de antigüedad 3,620 años Que ese ya es un dato muy importante Si apenas tenemos 500 años del descubrimiento de América yo le resto a 3,620 500 Sobran 3,120 años de historia antes de la llegada de los conquistadores donde aquí había gente que entre otras cosas enterraba a sus muertos ya en urnas funerarias que desarrollaron su vida social que se alimentaban que se vestían que tenían sus familias ¿Eh? Estamos hablando de 3,120 años antes de la llegada de los conquistadores a América Pero podemos hacer un cálculo más extremo Hay que restarle de los 2,000 años de Cristo Esto significa que 1,620 años antes de Cristo había gente viviendo en lo que actualmente es territorio paraguayo cerca de la capital Asunción a 60 kilómetros de donde yo estoy en este momento pero pero este estudio se hizo entre 1980 y 1988 8 años de estudio totalmente documentado ¿Verdad? Esto se puede leer las urnas están están guardadas están protegidas pero después ya cuando se construyó una represa que en su momento se dijo que era la más grande del mundo que es la represa de Itaipú ¿Qué pasó? Lado paraguayo lado brasileño se hacen las excavaciones para poner la base de cemento de la represa y a medida que se excavaba hasta dicen hasta casi 200 metros de profundidad se hicieron las excavaciones y en la medida que se hacían las excavaciones iban apareciendo las urnas como esta que ven acá esto está en el museo de la tierra guaraní de Itaipú y Nacional lado paraguayo también hay muestras como esta en Itaipú lado brasileño cruzando el río Paraná ¿Y qué es lo que es interesante? Misma urna misma ornamentación pero la cuestión está en la edad estas urnas las más recientemente enterradas en Itaipú tienen 8000 años de antigüedad y las más antiguas que estaban allí tienen hasta 10.000 años de antigüedad 10.000 años que en la frontera de Brasil y Paraguay había gente viviendo que hablaba guaraní no había castellano no había portugués se comunicaban enterraban a sus muertos en obras de arte como esta que vemos acá sabemos que en muchas sociedades del mundo no se llegó a un nivel de cultura como este al fallecer una persona dejaban el cuerpo en las interferies y allí entraban en un estado de putrefacción naturalmente en cambio en esta que estamos observando acá la tradición siempre fue enterrar en unas urnas hechas por un alfarero a los fallecidos y lo interesante también es que esto está en la exposición si en algún momento los hermanos del Brasil o de la Argentina llegan hasta Ciudad del Este o los que están en Europa en un viaje acá por América llegan a Ciudad del Este pregunten Itaipú y pregunten el Museo de la Tierra Guaraní ¿qué es interesante acá? estos tienen hasta 10.000 años el anterior caso de caballero eran hasta 3.600 hay una diferencia de casi 6.500 años entre esto y lo anterior ¿cómo hicieron para comunicarse? ¿cómo es que estos que están en Itaipú a 300 kilómetros de Asunción hacían lo mismo hacían estas mismas urnas que los que estaban en caballero con 6.500 años de diferencia no habían cámaras fotográficas no habían videos no había whatsapp no había facebook ¿cómo? y era sencillamente en la migración y en el uso de la palabra la palabra para el indígena para el guaraní tiene un carácter sagrado la palabra no se tiene que utilizar para mentir la palabra es de Dios en guaraní se dice con un nombre que quedó en el Brasil para el idioma tupí ñeengatú 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 ngatú perfecta palabras perfectas son las que dicen los guaraní tanto en territorio paraguayo como en territorio brasileño y un último dato esto 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 que les mostré perdón esto es de Itaipú 1993 1994 y los resultados las fichas técnicas están allí en Itaipú para aquel o aquella que quiera ver tienen carácter público y finalmente quiero mostrarles esto que van a ver acá estas son inscripciones rupestres pero donde esto más al norte siempre cerca del Brasil en el territorio de Amambay en el lado paraguayo del lado brasileño es Amambay pero del lado paraguayo Amambay se encontraron un grupo multidisciplinario que en el año 2007 vino de España estaban antropólogos arqueólogos sociólogos ambientalistas pedagogos un grupo muy importante llega hasta este lugar y entre otras cosas queda sorprendido el grupo por esta manifestación del arte rupestre ellos cortan la piedra con unas sierras especiales e incluso llevan esto a sus laboratorios de España para hacer un mejor estudio posteriormente devolvieron la piedra al mismo lugar pero que es lo interesante en este sitio también ellos estudiaron un cementerio el lugar donde normalmente ellos enterraban a sus muertos uno de los lugares y que es lo que encontraron que el hombre el ser humano que allí vivió tiene el más recientemente enterrado 5200 años y el más antiguamente enterrado 12000 años en la zona de la Mambay y esta es una imagen de un cerro muy conocido que tiene nombre en guaraní se llama Cerro Membui Membui quiere decir hijo hija de la mujer es como ustedes ven acá al costado perdón 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 se me fue acá está allí al costadito voy a tratar de mostrarles acá ven un cerro más grande y acá al costado uno más pequeño y refiriéndose al cerro más pequeño se dice Cerro Membui el cerro hijo el hijo que se ve acá más pequeño esto fue todo el resultado de esta investigación ustedes pueden buscar en internet pueden googlear José Antonio Lacheras José Antonio Lacheras este fue el director del grupo multidisciplinario que entre el 2007 y el 2009 hicieron este informe que el ser humano que vivió en la Mambay tiene 5200 años los más recientemente enterrados y 12000 años los más antiguos que están en el lugar unas últimas cuestiones ustedes me van a indicar después pero voy a hacer un pequeño corte para si hay alguna consulta algún comentario pero antes de eso quiero mostrarles el mapa de los pueblos indígenas del Paraguay en este momento yo les dije hace rato el Paraguay tiene una población de 6.109.000 habitantes esto es muy reciente son resultados del censo que se hizo el año pasado el 2023 y hoy tenemos ya estos resultados y quiero compartir con ustedes una imagen un segundito y acá ubico la imagen y ya les muestro un ratito esta imagen fue hecha es gracias al trabajo de una gran etnógrafa que tuvo el Paraguay ella se llama es la doctora Branislava Susnik una muy destacada investigadora en Paraguay verdad ella era vino de Europa fue traída acá por uno de los grandes filántropos que tuvo el Paraguay y voy a ver si puedo acá compartir un segundito la imagen nada más un ratito y les muestro disculpen acá voy a mostrar la imagen ahora sí un ratito y ya les muestro acá está bueno ahora sí van a ver ustedes en un segundito esta es la imagen del Paraguay lo que sería el Paraguay desde una perspectiva indígena repito la ubicación de los pueblos indígenas el mismo mapa del Paraguay pero acá están apenas 140 mil personas este es el lado paraguayo que tiene la frontera con el Brasil y acá van a ver ustedes una que se llama Painta Uitena otra que se llama H Guayaquí otra que se llama Abásiripá y una última que se llama Mbiga repito acá arriba Painta Uitena luego H Guayaquí Abásiripá y Mbiga estos son todos guaraní hablantes y son un promedio de 20 mil individuos por cada nación por cada etnia son guaraní que otra vez se dividen en naciones cuatro grandes naciones que están en la región oriental esta que tiene frontera con Brasil y con la Argentina para que ustedes tengan una idea todo esto es el Paraguay yo en este momento estoy acá en este lugar donde está mi allí les estoy mostrando mi mi cursor allí en la manito yo estoy en esta parte y el pueblo de Caballero está más o menos acá y acá está Ciudad del Este y acá está el hombre de la Mambay perdón el hombre de Itaipú y el hombre de Mambay está acá es lo que les mostré recién 2007-2009 12 mil años de antigüedad en el Chaco en el lado oeste con frontera con Argentina y con Bolivia tenemos etnias naciones indígenas que hablan otros idiomas muy diferentes es como decir portugués chino portugués ruso castellano alemán castellano japonés así de diferentes son estos idiomas nativos indígenas que están en el Chaco dos etnias acá les muestro una que está en la parte oeste se llama tapieté y otra que se llama chiriguano solamente estas dos hablan guaraní pero estas otras no acá tienen ustedes a los guaná aproximadamente las últimas 350 personas 350 personas entran perfectamente en un salón es todo lo que queda los toa que son aproximadamente unas 1500 personas toba y lengua luego están los llamados sanapaná los angaité sanapaná y angaité un promedio de 350 personas sanapaná 350 personas angaité acá van a ver ustedes otro grupo en la frontera con argentina llamado macá este grupo macá aproximadamente unas 2000 2000 personas y acá en la parte central en la frontera con argentina un grupo llamado nivaclé el grupo nivaclé es el más numeroso del chaco ellos son aproximadamente 15000 personas y por último en la frontera con bolivia y con argentina está un grupo llamado xoroti o xoroti estos son también muy pocos estamos hablando de 250 personas en el norte en la frontera con brasil y con bolivia acá está el pantanal en la zona del norte brasileño este sería brasileño norte paraguayo están los chamacocos los chamacocos estos chamacocos son aproximadamente unas mil personas y por último ven ustedes acá en la parte superior hacia bolivia una etnia que se llama ayoreo una nación y esta es la nación que tiene una particularidad acá hay todavía poblaciones silvícolas ellos solamente conocen su hábitat ellos no saben que existe paraguay ellos no conocen asunción ellos no saben que existe brasil ellos no saben que existe europa no saben solamente conocen su lugar hoy en día están protegidos por una disposición judicial porque porque grupos de religiosos y grupos políticos partidarios se han acercado y les han causado mucho daño cultural entonces por una restricción judicial hoy en día no pueden haber movimientos religiosos ni políticos ni antropólogos ni sociólogos que puedan acercarse a ellos que no tengan algún permiso especial para ese efecto estos son los pueblos indígenas del paraguay que fueron ubicados por la doctora Branislava Suznik entre 1950 y 1970 esta es una de las obras de la doctora Branislava Suznik se llama los aborígenes del paraguay es parte de una colección de 85 tomos 85 libros publicó la doctora Branislava Suznik durante casi 40 años de estudio de los pueblos indígenas del paraguay entonces les muestro esto porque son libros que están disponibles hay trabajos de investigación hechos al respecto y la última imagen para cerrar esta parte de la exposición son algunas de los indígenas que viven hoy en Paraguay estos están prácticamente en la zona céntrica de acá de Asunción a unos 15 kilómetros está una ciudad que se llama Luque donde está el aeropuerto de Asunción y allí cerca viven unos indígenas que mantienen sus tradiciones ellos tienen su canto ellos tienen su danza ellos tienen sus oraciones sus plegarias sus rezos tienen sus templos que ellos le dicen opil donde todos los días todas las tardes se reúnen y cantan y agradecen a Dios por un nuevo día los pueblos guaraní son pueblos muy espirituales son muy religiosos ellos tienen el concepto de que nosotros todos somos palabras decimos palabras que salen del alma somos almas que hablamos y ellos dicen que el alma se incorpora al cuerpo y que en algún momento migra y deja al cuerpo pero las almas permanecen son las almas las que hablan y las almas son partes de Dios ellos creen que cuando nosotros hablamos habla Dios que por eso cuando ellos no tienen nada que decir están callados están en silencio no dicen nada cuando alguien habla es un ñeengatú ñe palabra gatú perfecta es el que dice las palabras perfectas es el que dice las palabras de Dios ese es el concepto que ellos tienen acá una esta imagen que les mostré quería mostrarles un segundito el último mapa acá está esto es parte de lo que se llama el ñembo e yerokí ñembo e es orar es rezar es decir plegarias y yerokí es la danza y las mujeres usan la tacuara la caña de bambú y golpean contra el suelo y reproducen un sonido cardíaco que es como para ellos es como el sonido del universo ¿verdad? y los varones usan unas maracas en la mano unas maracas ¿si? esto que ven ustedes acá es una vincha es un adorno ritual es el adorno de Dios la vida del indígena es una vida netamente religiosa el indígena está seguro que lo que existe es hoy no existe mañana porque mañana es una cuestión que nadie conoce dice el guaraní con eno es mañana para el paraguayo con eno pero en realidad para el indígena quiere decir con en amanecer y eno si amanece porque nadie está seguro si va a amanecer entonces ellos viven hoy hoy es el tiempo para vivir hoy es el tiempo para ser felices esta sin embargo todavía existen actitudes que son actitudes de discriminación de desprecio por parte de una pequeña digamos parte de la sociedad todavía xenofóbica les muestro esto para que vean un día de invierno una persona que ven ustedes allí carga el agua y sale a la calle en la vereda esta persona que estaba durmiendo allí nos estaba molestando es un indígena un nativo le derrama agua y esto precisamente no es humanidad esto no quiere decir que el hombre blanco es más civilizado que dejó la bestialidad o que dejó el instinto no tenía por qué hacer y cosas como esta todavía se ven lastimosamente en muchos lugares hoy los indígenas están desarraigados muchos de ellos han perdido sus territorios pero hay todo un movimiento en el cual también yo tengo la satisfacción de formar parte con mucha gente que reivindica los derechos humanos de los pueblos indígenas este es un líder que nosotros llamaríamos shaman un shaman un líder religioso y como esto repito nosotros vamos a encontrar varios otros más por una cuestión de tiempo quiero detener acá mi exposición y quiero quedar abierto a ustedes a cualquier consulta esto es lo que quiero presentar como una aproximación al Paraguay al Guaraní al origen de las culturas indígenas a la ubicación que tienen hoy en el Paraguay atendiendo un pedido muy especial del querido presidente Geraldo Leite a quien agradezco de corazón la gentileza siempre de invitarme de hacerme partícipe en nombre de la Academia Rotaria del Paraguay gracias Geraldo gracias a todos y quedo acá por si alguien quiera preguntar algo quiera decir algo con mucho gusto muchas gracias para todos muchas gracias profesor David Galeano profesor Galeano es profesor de cultura y lengua y cultura guaraní en la Universidad Nacional del Paraguay y el presidente de la Academia Rotaria del Paraguay el presidente Achad tuvo una pregunta a popular de la Academia Pobre Arshad Arshad sí por favor perdón ahí está I have seen, it was a very nice presentation, but I am sorry Sam, because of language, I cannot understand, but I have realized it was a very good presentation about Paraguay. I appreciate, Dave made very good efforts to make this presentation, I appreciate it, very good. Thank you very much, David, for the presentation, excellent. And for me, because they travel to America Latina, Mexico, all of them know the Incos, Maya, but for me, of course, the majority of people from Paraguay speak Urani. Y para mí es el mejor monumento vivo de gente, nativos, gente nativos, porque es mejor que monumento real. Es muy interesante, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Nicola, muy amable. La palabra que está ahora es con los estudiantes de la Academia de Italia. Sí, buenas tardes para todos. Yo estoy muy feliz con esta charla de nuestro presidente David, porque es un enseñamiento profundo y también abre nuestras mentes para conocer otras culturas. Y tantas cosas yo no sabía. Es muy interesante la misión de vida para nosotros. Muchas gracias, doctor David, presidente David. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo afectuoso ayer la presidenta de la Academia Rotaria de Italia también. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien más que ha otro servidor de palabra? Bueno, quiero felicitar al profesor David Galeano por esta magnífica charla, que más que una charla fue una exposición magistral acerca de la cultura paraguaya, de la cultura guaraní, que tanto tiene de interesante, que tanto tiene de nuestras raíces culturales de la América precolombina y que realmente es un milagro que se manifiesten y se mantengan estos pueblos originarios de Paraguay con su cultura y también con todas las facilidades para su subsistencia que el gobierno paraguayo a través de los años les ha dado. Así que felicitarlos por conservar a sus ancestros, por conservar toda esta riqueza cultural, volcarla al mundo y hacer que la conozcamos. Muchas gracias, profesor Galeano. Muchas gracias, apreciada compañera Blanca. Un placer compartir este encuentro contigo, con todos los presentes. Y sobre todas las cosas, creo que este es el gran valor que tiene esta reunión de Academias Rotarias, porque ayuda a confraternizar, porque nos ayuda a conocer tantas cosas que hay veces por distintos motivos no conocemos de un país y del otro, ¿verdad? O de una cultura a la otra. Y son ocasiones como estas las que nos ayudan a posesionarnos y a apreciar y a valorar lo que cada sociedad tiene, lo que cada nación tiene, lo que cada república tiene. En el caso nuestro, insisto, es un orgullo el poder compartir con ustedes esta experiencia. Una gran admiración hacia el gobierno y la cultura paraguaya. Realmente, desde Uruguay, sinceramente, lo hago presente, porque no es solamente mi sentir, sino el sentir de muchos uruguayos frente a esta tierra que acogió a nuestro héroe José Artigas, de cuyo nacimiento se van a cumplir el 19 de abril una efeméride más. Así que muchas gracias. Bueno, al respecto, justamente les recuerdo que hace poquito tiempo estuvieron acá varios miembros de la caballería uruguaya que llegaron hasta el solar de Artigas, hasta la escuela que hoy lleva el nombre de Gervasio Artigas. Cómo no, maravillosa escuela y maravilloso ejemplo de unidad. La conozco y la he visitado más de una vez. Bueno, es muy importante, conozco la cultura paraguaya por haberla visto presencialmente, por leerla en los libros, pero lo que usted ha hecho en el día de hoy ha sido valiosísimo, porque un testimonio visual, un testimonio auditivo muy importante, que nos permite crecer y hermanarnos más a los latinoamericanos. Así que felicitaciones y gracias nuevamente. Gracias, Ana Blanca. Y yo creo que ese es el gran mérito de Rotary, es justamente unirnos y hacernos más próximos unos a otros. Gracias. Muy amable. Gracias. Vamos a hablar, don Juan. Vamos a hablar, don Juan. Buenos días, don Juan. Buenos días. Presidente-geral, hoy nos tuvimos una magnífica aula, con presentes de nuestro confrante y compañero David Galeano, como siempre, demostrando un profundo conocimiento de la historia del Paraguay. Gracias a las Academias Rotarias, gracias a otras, tuvimos esta oportunidad de conocer con profundidad la historia del Paraguay. Entonces, yo estoy particularmente muy feliz por participar de este encuentro, de este momento. Y agradezco de corazón a nuestro compañero, confrade David Galeano, porque mostró mucho conocimiento, como siempre, a respecto de la historia del Paraguay. Apenas me gustaría hacer una pregunta, compañero. ¿Por qué la lengua inglesa no ha enseñado la lengua inglesa en el Paraguay? Sí, el inglés es lengua de enseñanza en escuelas, colegios y también en universidades. Tenemos hoy instalado dentro de lo que se llama el sistema educativo, inclusive una ley del Estado paraguayo que establece la enseñanza del idioma inglés. Así como, de hecho, se da también con el portugués. Y precisamente en esta semana, por un convenio, un suscripto entre el Paraguay y Corea, también se va a enseñar coreano, porque en Paraguay tenemos la presencia de muchos inmigrantes coreanos. Gracias, querido José, muy amable. Un honor compartir esta reunión contigo y con todos los amigos. Muchas gracias. Gracias. Yo quería informar que la Confederación Mundial de Academias Notarias ofrece un curso en guaraní. Y el profesor, justamente, es David Galeano. Es un de los cursos ofrecidos por la Confederación Mundial de Academias Notarias. ¿Alguien más quiere utilizar la palabra? Gracias a Pablo también, porque escribió allí, que envió su salud a Pablo Pínola. Muchas gracias, Pablo. Un honor. Igual a Nicola, ¿eh? Só para lembrar, profesor, do nuestro primer encuentro internacional en las Academias Notarias en Panamá, en 3, 4 y 5 de octubre. Sí. En octubre. Están todos invitados. Muchas gracias. En 3, 4 y 5 de octubre, en la ciudad de Panamá. Es el primer encuentro mundial de las Academias Notarias. Conto con la presencia de todos ustedes. Al profesor Galeano, do nosso agradecimiento. Como disse o governador Boaçó, fue una aula magestral. Muchas gracias. Una verdadera conferencia, en la que el conferencia demostró, más una vez, su profundo conocimiento de la historia, de la arte y de la cultura paraguaya. Vamos dar continuidad a esta serie de palestras sobre cultura, arte y historia de varios países, con una presentación del presidente de la Academia de Sri Lanka. La cultura, la arte y la historia de Sri Lanka. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.